¡Oh! ¡Ave! ¡Roma! Me presento. Yo soy Chismosos Máximos, a vuestro servicio. Y voy a ser el presentador de esta suerte de programa de entrevistas, documental, diario de guerra, parte meteorológico... Ya lo iremos viendo un poquito a poco. ¿Y sobre qué vamos a hablar? Sobre la historia de nuestra ciudad. ¡Ay! Roma, la ciudad eterna, donde todos los caminos confluyen. Pero, ¿cuál es su origen? Nos vamos a remontar unos añitos atrás, donde un tal París, príncipe de Troya, unos dicen que raptó y otros dicen que se marchó con una tal Helena, que a su vez era esposa de Menelao, el rey de España. Parece ser que este lío amoroso entre París y Helena venía por un asunto de Afrodita, una manzana, un juicio... No nos vamos a meter en temas de frutas. Total, que París y Helena se marcharon hacia Troya y Menelao, contento, no se quedó. Con lo cual, fue a hablar con su hermano Agamenón, que era el rey de Mícenas, la potencia de la época. Y Agamenón le dijo que sí, que le iba a prestar ayuda para poder traer a su cuñada de regreso. Y no iba a ser así, porque Troya estaba justo situado en un punto estratégico, donde las caravanas de Oriente y Occidente se unían. Y en esa época eso daba muchos dragmas, ahora muchos denarios. Con lo cual, se armó la marimorena y la mayor flota jamás vista. Con lo cual, zarparon a Zatrón. Y no fue fácil de conquistar. Diez años, diez, tardaron en poder entrar en la ciudad. Y todo, porque un tal Ulises se inventó la operación equino, metió unos soldaditos en un caballo de madera, entraron dentro y abrió las cuñadas. Y los grejos, que ya sabemos que eran muy trasmaros, cogieron y dijeron que vamos a reurbanizarlo todo. Total, que saquearon e incendiaron la ciudad. Y justo en ese momento, con llamas, bomberos y de todo, es cuando Eneas, príncipe troyano, huyó de la ciudad con su familia y unos objetitos, que luego veremos. Inició un viaje por todo el Mediterráneo. Que lo mismo sin confianza, no va a ser precisamente. Con estos ingredientes, comienza Averroma. Y como nuestro primer invitado, tenemos a nada más y nada menos que el primer rey de Roma, fundador de nuestra ciudad, el Mata Reyes. Nada más y nada menos que Rómulo, el dios Quirino. Aquí tenemos a... Pues nada, bienvenidos. ¿Os apetece un vinito, un cafecito, unos churros, unas muffins, unas magdalenas, unas valencianas, las tenemos riquísimas todas? Sí, gracias, estoy re seco. Muy bien. Aunque no tanto como mi hermano. Bueno, empezamos. ¿Qué se siente siendo una leyenda? Bueno, a ver, es que yo no solo soy una leyenda, yo soy un dios. Sí, bueno, bien. Fuisteis amamantados por una loba, devolvisteis vueltos el trono al rey Amulio y al final tú, Rómulo, fundaste la ciudad más importante del mundo. Bueno, es lo que tiene ser hijo de Marte y descendiente del gran héroe troiano Eneas. Ah, espere un segundo, por favor. Están comunicando que nuestra intérpreta reportera bélica ha conseguido una entrevista en exclusiva con Eneas mientras este huía de la ciudad de Troya. Por favor, compañeros, dentro vídeo. Pues aquí vamos a entrar en la ciudad. Ha iniciado el ataque. La población está intentando huir. Espere, 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 porque está huyendo la ciudad. Pues verdad, estoy aquí con mi hijo y con mi padre y con lo poco que he podido salvar de la ciudad antes de salir corriendo. Yo quería quedarme así, luchando, pero se me apareció mi madre Afrodita y me suplicó que salvase a mi familia y al alma de la ciudad. Uy, ¿y eso del alma qué es? ¿Cómo que qué es eso? Pues qué va a ser, ignorante. Los lares, los penates y el paladio. ¿A dónde os dirigís? Pues mire, tenemos dos opciones. O nos vamos a tomar por culo o nos cogemos unos barcos y hasta dónde iremos. Y si los dios se suponen tontos, voy y les fundo una ciudad. ¿Y qué espera que este viaje? A ver, que ya le he dicho que voy a fundar una ciudad. Y digo más, con casino y con furcias. Bueno, vale ya, pero los vientos me son favorables y poseídos muy cabrosos. Bueno, pues esto ha sido todo, se se traen llamas. ¡Quíten, apártense, por favor! ¡Oh, Dios mío, esto es un infierno! ¡Pide, impide! ¡Dejen hacer mi trabajo! ¡No, pide, 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 por favor! Bueno, ya has podido ver que mi antepasado de Neas era, pues tú, un personaje. La verdad es que no llego a fundar una ciudad, pero sí una estirpe, la mía. Fue todo un trotamundos, aunque no pasó de Gibraltar. ¡Gibraltar español! ¡Qué pena, por Dios! Se perdió los carnavales de Gadir. Bueno, Gadir no llegó, pero sí fue a Cartago. Y ayer se lió con la reina Dido. Mira, no me hables de Cartago. Tres, tres guerras nos costó, pero bueno, vamos a dejar ese tema que es mejor. ¿Llego a final Italia? Sí, por supuesto que llego a Italia. Y de hecho, ayer se casó con Lavinia, la hija del rey latino, un monarca importante de la zona. Y a partir de ahí estableció vuestra estirpe, pero ¿tu madre cómo se llamaba? Rea Silva, pobre y madre, qué historia más triste. Su tío encarceló a su padre, mató a todos sus hermanos y luego lo obligó a ser vestal, para que si no conociera a Varón y no tuviera rival por la corona. A ver, a ver, pero que a la vista está que Varón, lo que se dice Varón, conoció y lo tenían prohibido porque eran enterradas vivas. Bueno, contactos. Es que mi padre fue Marte, dios de la guerra. Y de la primavera. Bueno, déjate de primaveras, que ni primavera ni hostias. A este y a mí nos tiraron al río e hicieron lo mismo que con ese medio egipcio, medio hebreo, un tal Moisés. Y encima en vez de río abajo, fuimos río arriba. Y con suerte, bueno, nos encontramos a una loba que acababa de parir y nos amamantó. ¿Te acuerdas de lo buena que estaba Remo? Bueno, la leche. Porque recordad, Central Lechera Romana, la mejor para el lactante, de la ubre a tu cránera. Recopilando, ¿que nunca supisteis nada de vuestra sirpeni y vuestra descendencia del balonga? Por casualidades de la vida, mi querido hermanito, que siempre fue un poco inútil, pues no se le ocurre otra cosa que robarle el ganado a los pastores del rey Amulio. Y bueno, pues se lo llevaron detenido. Entonces, con unos cuantos camaradas, pues tuve que ir allí y lo liberé. Con casualidad, pues me enteré de que somos los verdaderos herederos del trono de allí, de albalonga. Entonces, pues maté a mi tío abuelo y le devolví la corona a mi abuelo. Entonces, pues decidimos fundar nuestra propia ciudad. Perfecto, manos manchadas de sangre, pero en ese momento vosotros dos tenéis una buena relación. A ver, nos estamos preguntando todos ¿cómo tú acabaste así y el otro acabó? ¿Cómo acabó? Pues a ver, Remo quería fundar la ciudad en el Aventino y yo quería en el Palatino, que es un sitio mucho más céntrico. Y entonces, pues a los dioses, evidentemente, les gustó más mi idea. Y entonces, pues cuando estaba yo trazando un surco, tirado con un arao por un par de bueyes, pues le dije a Remo que no cruzara el surco. Y este, pues que es un poco inútil, pues lo cruzó. Y entonces, pues le tuve que matar. A ver. Pues aquí le voy por inútil. Vamos a ver, vamos a ver. Rebobinando, relajado. Me parece increíble. O sea, mataste a tu pobre hermano por cruzar un surco. Un surco. Ni que eso fuera el telón de acero. Pero vamos a ver, es que era el surco primigenio. Era un super surco. Era el surco de los surcos, el mío, el tesoro. Bueno, bien, que vamos a dejar este tema. Vosotros ya habíais fundado la ciudad, tú eras el rey, pero teníais dos problemas. Erais pocos, cuatro y el de la lira, y ahora encima todo hombre, es campo de nabos. ¿Cómo solucionasteis el percal? Bueno, eso lo solucionamos llamando a los sabinos. Una gran fiesta con banquetes y carreras. Y mientras estaban todos borrachos como cubas, secuestramos a las sabinas. Y claro, nos dieron cuenta hasta la resaca el día siguiente. Y bueno, cuando íbamos a enfrentarnos, pues estábamos en guerra pues aparecieron las sabinas y firmamos la paz. Y de hecho, Tito Tacio, el rey sabino y yo, pues gobernamos juntos muchos años. Pero parece ser... ¡Mate! ¡Aquí hay tomate! Que murió de manera repentina, ¿no? ¿Qué muerte más buena para ti? Bueno, a ver, puestos a confesar, yo solo he matado a este. Ya. Y... Y alguno que otro más. Pero a Tito Tacio, yo no lo he matado. Bien. Que al final, superando la media, gobernaste 33. ¡Guapo! Y además fui de los pocos que vivió hasta los 54. De hecho, yo soy el dios Quirino de la tormenta que durante un eclipse de sol desaparecí de entre los mortales. ¡Cállese! Y deje de irse al desresorio. ¿Qué significa esto? ¿Qué hace este zarrapastroso aquí? Tan mal vestido y tan mal calcá como siempre. ¡Vale a fallar! Que menú atormenta nos acabas de formar aquí. Vamos a intentar calmar un poquito la situación y vamos a dar paso a nuestra intrépida meteoróloga para que nos dé cómo va a estar el tiempo en el Imperio Romano. Y luego ya, si es que eso... Continuamos. Para tormentas las que tenemos en el Egeo, Chismosus. En estos momentos el mar está cerrado, así que no es un buen momento para embarcarse en un crucero. Los únicos que siguen navegando son los piratas. Para ellos no hay temporada baja. Los fuertes vientos en Alejandría han provocado graves destrozos en el faro. Pero ahí no acaba la cosa. Las tormentas en Rodas han hecho que el coloso se viniera abajo. Los ediles de Gadir han pedido la declaración de zona catastrófica tras el tsunami provocado por la última pelea entre Neptuno y Thor. Sin embargo, en Roma hace un sol radiante. Un día ideal para dar un romántico paseo por sus siete colinas. Aprovechen, porque la próxima semana entra por la Galia una ola de calor que no van a poder pisar el foro. Bienvenidos de nuevo nuestros queridos telespectadores. Muchísimas gracias a Meteoróloga por su parte del tiempo. Si os habéis incorporado ahora podéis observar cómo estábamos entrevistando a Rómulo y a Remo, los fundadores de nuestra ciudad. Y va todo muy bien hasta que ha aparecido Virgilio. ¡Vendido! ¡Roma, salamero! ¡Lame, culo! La historia de estos dos es falsa. Ya veremos a ver cómo acaba todo esto. Todo es falso. Ya. ¿Sí? No, que es todo mentira. Todo falacias. Sucias falacias. Sí. Sucias falacias. Míralo con esa cara de mentiroso que tiene. Pero de verdad, chismosos, de verdad vas a dejar que este viejo enfermizo diga algo, pero si parece que se va a desmayar. Viejo enfermizo siempre achacando a mis alo de mí. Mi papá es Marte, es un dios. ¡Mi amamantó una loba! ¡Una vulgarra mera! ¡Eh! ¡Moisés! ¡Eh! ¡Eh! Respeto. Ante todo, respeto. Sí, sí. Pues eso. Ya, respeto. Ya, ya. Todo mentira. Pero estás afirmando que todo lo que dice es mentira y no real. ¡Todos sucias mentiras! Es un mentiroso. Un vil traidor es lo que es. Juro por la memoria de Neas que todo lo que he dicho es cierto. Vale. Sigues manteniendo que todo lo que él dice no es real. Nunca ha existido. Nunca ha existido. ¡Nunca ha existido! ¡Jura por la memoria! Que no. La Eneida la escribí yo. Yo. Porque Augusto quería enaltecer su figura. El emperador paga bien. Entonces, pues me dijo crea algo así un héroe troyano o algo así para que yo parezca aquí el mejor del mundo. ¿Cómo se me armonía? Nada. Vale. Entonces, ¿tú creías terramuro y gramo? ¡Yo creé a Rómulo y gramo! ¡Falacias! Deberías haber apuntado a la cabeza. ¡Noooo! No, desde luego ha sido un final inesperado. Voy a cogerme asiento. Ya, ya. Siéntese, siéntese. Ahora sí. Bueno, pues nada. Recopilando que al final que nada fue real. Ni Rómulo, ni Remo, ni Pastor, ni Loba, ni Racto Las Sabinas. Ni Surco, nada. Vale, perfecto. Vamos a acabar. ¿Y cómo surgió la ciudad? A ver, yo no soy un experto en el tema. A ver, no vamos a engañar. Bueno, pues sí. O que eso sería... ¿Más valdría? Pues sería, yo qué sé, un grupo de pastores, un par de puebluchos que poco a poco fueron ganando territorios, ganando cuatro batallas contra los vecinos y ya está. Pero eso es que solo tiene gancho. Entonces Augusto me dijo, échale un poco de carne, invéntate algo bueno. Y la enaida me escribí yo. Hombre, ten en cuenta también que a cualquiera le dice que no. No, no. A gusto. Y especialmente si paga, si paga bien. Vale, si te roba nueva. Bien, vale, relaja. Vale. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Ha sido un programa donde hemos tenido de todo. Dioses, leyendas, desapariciones, curiosas, batallas, de todo. Como que hasta aquí. Con lo cual, pues lo vamos a ir dejando ya. Que no, que he venido aquí a hablar de la enaida. Que no da tiempo. Sí, mira, que sí da tiempo. Mira, mira, he traído aquí una última edición. Mira, escúchame. Libro 1 Canto las armas y a ese hombre que de las costas de Troya llegó el primer lugar de su prójugo por el ángel y a las compañías y a las compañías sacudido por el mar. Tú también a nuestros litorales o nodriza de Eneas famadista inmortal con tu muerte Cayeta. Están locos estos romanos. Y aún hoy conservas tus honras el lugar y los huesos tu nombre en Espedia la Grande. Si gloria es eso señala el piadoso Eneas celebradas debidamente las exequias levantando el terraplén del túmulo luego que callaron los mares profundos. Están locos estos romanos. Con sus velas. Es que me quedó perfecto. Y el puerto abandona. Brisas lo llevan soplando hacia la noche y no oculta el rumbo de una... ¡Cállese! Esplendente la marla de la luz tenebrosa. Ya me tengo. Pasan rozando las cercanas costas de la tierra de Circe. ¡Cállese!